abrimos el vídeo y aquí es donde vamos a incluir los elementos transmedia cierto en un enlace un link formulario formular entonces miren tenemos el vídeo acá dice noticia del arte y miren que acá abajo dice pines y tags esto es un pin y esto es un tag entonces vamos a ver cómo funciona le damos place en escucho yo aquí ya está grabando miren dice grabando y aquí está es va a adelantar un poco aquí como hacer por ejemplo hola chicos chicas cómo están hoy vamos a analizar una noticia que ha impactado al arte en el cuáles es pausa quiero poner ahí un pin que llega al estudiante a la noticia entonces en el en el segundo 33 acá vengo ahí quiero dejar una marca en el vídeo le doy clic en el pin miren que el pin aparece en la parte superior yo lo voy moviendo con el cursor lo necesito en el 33 ahí está miguel 733 arriba ahí sobre 33 y ahí le doy clic y pongo nombre entonces aquí le pongo noticia sobre la noticia sobre la obra y miren que al lado izquierdo aparece ya un pin cierto entonces le doy aceptar y aquí ya nos quedó el primer pin y está aquí arriba en el segundo 33 que quiero que el estudiante vea que aquí hay una noticia entonces aquí les les pongo lo siguiente pueden ampliar la información visitan visitando le pongo dos puntos por eso es transmedia yo puedo utilizar varios recursos copio el enlace de la noticia vengo acá y pego la noticia si sigo allá pusimos un pin parece ser que esta obra de un artista muy conocido que aquí les voy a dejar su biografía pausa ahí les digo que voy a dejar su biografía les voy a poner otro pin entonces vengo acá clic eso está en el min en el segundo 41 entonces voy hasta arriba 41 ahí le doy clic y aquí pongo biografía del autor quién es el autor miguel van gogh vincent van gogh entonces yo puedo dejar por ejemplo acá una biografía de vincent van gogh la busco en internet pues un documento que yo una página que me guste mucho que sea muy confiable en este caso va a elegir esta pues de historia del arte biografías y vida y esta página se las puedo dejar también entonces ya vamos con dos pines decirles que los este que se pueden cambiar de color sí porque de momento aquí en este tenemos dos y a lo mejor algunos dicen necesito identificar lo mejor estas personas que les encanta ser ordenadas y que les gusta también utilizar mucho los colores pueden dejar pueden cambiar el color y también algo muy importante podemos poner a lo mejor el nombre ahí del autor pincel van gogh seleccionamos y dentro de este nombre de esta frase o de esta palabra podemos también meter la url la liga y también se vuelve más profesional y se ve mejor no exacto muchas gracias miguel por lo que nos recuerdas allí y para para completar lo que dice entonces miguel miren lo que pueden hacer como él nos dice ya tenemos dos chinchetas o dos pines pero son del mismo color es que puedo hacer le doy clic en los tres puntos y aquí en color vamos a ponerle otro ponerle este fucsia y ahí ya cambio y el otro en azulito también lo podemos cambiar vamos a poner un verde citó acá y ahí nos queda entonces también podemos ir jugando con eso y a propósito miguel muchas gracias por recordarnos ustedes van teniendo ideas porque por ejemplo yo puedo crear un índice de un vídeo cierto parte 1 con de rojo parte 2 la introducción cierto el nudo y desenlace muy bien y lo otro que nos decía miguel es que por ejemplo yo estoy pegando los enlaces completos cierto pero como él lo dice para que se vea más profesional pueden hacer lo siguiente por ejemplo aquí puse el enlace pero aquí también quiero que se vea como un hipervínculo sobre el nombre entonces seleccionamos si nos venimos a la opción de más recursos aquí como enriquecer y ahí van a encontrar insertar un link pegamos el link le damos enter y como efectivamente nos decía miguel ahí nos quedó un enlace y miguel otro detalle adicional de fina coquetería como diríamos en colombia si quiero ponerle aquí un recurso antes de vincent van gogh pueden ponerle un emoticón miren acá le ponemos un emoticón y nos va a cargar algunos y podemos por ejemplo poner una señal una obra de arte una banderita para que también simbolice un poco hay más entonces por ejemplo ahí le pusimos esto también ustedes pueden jugar con los tipos de letra bueno eso lo dejamos para que ustedes lo vean y también mañana lo seguimos complementar miguel vamos a terminar acá el vídeo para que lo compartamos también y ellos los maestros y las maestras vean cómo funciona le damos play seguimos esta obra ustedes la están apreciando acá es los girasoles de ese autor muy muy conocido una hora es más y aquí voy a poner un subrayado acá cómo funciona le damos clic lo mismo me muevo en la parte de abajo creo que era por acá más o menos le doy clic y arrastró hasta donde quiero dejar el subrayado y aquí le voy a poner descripción de la obra descripción de la obra y simplemente les voy a poner aquí para apreciar con mayor detalle con mayor detalle y voy a poner otro enlace estamos con enlaces pero también pueden ser imágenes ya les voy a mostrar miren acá yo puedo dejar el enlace ese está muy largo entonces venimos acá como decía miguel seleccionamos venimos acá más recursos ponemos el link y le damos insertar y también ustedes pueden venir también le pueden dar clic acá insertar una imagen miren insertar una imagen pueden buscarla desde su computadora cuando tienen ganas y de referencia creo que yo por aquí puse una no sabe yo por aquí ha tomado con una capturita de pantalla miren entonces también puedo poner una imagen de referencia miren like entonces miren que el vídeo ya es transmedia o sea ya tiene una imagen un enlace y ya van a ver cómo queda miren ahí está la obra sí y finalmente vamos a poner porque quiero que ustedes miguel también haga la reflexión de la noticia mire la obra y me responda una reflexión pues puede dejarle un formulario entonces miremos la última parte del vídeo entonces acabamos subrayamos el vídeo y aquí arriba estamos poniendo los pines o las marquitas vamos a ver cómo funciona y también voy a acercar un poco acá para que veamos un poco más de detalle de la obra lo que quiero que vean con la obra es que analicen lo que ha pasado que miren la obra que significa para ustedes la obra y al final van a responder el siguiente formulario para que es muy bien entonces ahí ya les dije que hay un formulario vamos con una chincheta eso está eso estaba como por acá en el minuto 13 marco y aquí ponemos formular formular de reflexión le damos a aceptar y aquí en la parte de abajo entonces responder vamos a poner sencillo porque el tiempo se nos está acá acabando responder el formulario a ponerle aquí y vamos a dejar aquí la palabra formulario y ahí vamos a poner el enlace recuerden que ya tenía un formulario previamente hecho aquí y es más tarea para ustedes ahora ustedes van a llenar el formulario pues para que probemos cómo miren también estaría aquí tarea y tarjeta vamos haciendo acá y aquí pego el formulario ahí está el formulario ya como evaluación pues ahí al final listo mis profes el vídeo ya tiene un enlace de la noticia un enlace de vincent barro y la hora de edad finalmente ya tiene en la parte de arriba tres pines y abajo tenemos un subrayado un tac como funciona vamos a ver lo siguiente entonces cuando ya tengo el vídeo editado ya le puse los elementos transmedia venimos acá en la parte inferior esto también lo vamos a explicar mañana en modo tarea no se preocupen mañana lo mostramos pero quiero que vean esto queremos que vean esto miren acá le damos clic y podemos copiar el enlace copiamos el enlace y probémoslo en la ventana incógnito digamos el enlace ah bueno aquí nos está pidiendo aquí me va a pedir que vamos a hacer algo voy a darle clic aquí en la ventanita anexa pegamos el enlace allí voy a cerrar acá y aquí también podemos ponérselos ya lo vamos a poner ah bueno vamos a hacer algo acá el vídeo está listo recuerden que si el vídeo ustedes lo cierran lo pueden volver a encontrar aquí en la galería no hay problema aquí les va a quedar pero un refresh acá y lo voy a compartir y lo compartimos entonces ahí en la en el chat miguel para que los asistentes vean cómo quedó el vídeo cierto y acá bueno algo importante cuando el vídeo está listo está cargando acá está el vídeo miren noticia de arte yo le doy clic aquí en estos tres puntos sí y aquí tengo que hacer vídeo público para que ustedes lo puedan ver si no lo hago público acá no lo van a poder ver ustedes entonces vamos a ponerlo como público sí vamos a darle aquí y ustedes van a poder entonces visualizar el vídeo y y y y y